Estamos ya finalizando esta jornada histórica. A las 6 de la mañana en punto estuvimos votando, Sil y yo, cumpliendo con el deber de la libertad de la constituyente. Ya estamos finalizando. Te hago un llamado a ti, joven venezolano, que me escuchas por las redes sociales, por la televisión o por la radio. Hay tiempo para salir a votar y que tú te sumes, joven, mujer venezolana, a este hecho histórico. Que te incluyas al momento histórico en que nació el poder constituyente originario, la Asamblea Nacional Constituyente. Ha sido y es una jornada exitosa, de gran participación popular. Quien tenga ojos, que vea. La oligarquía no tiene ojos ni oídos por el pueblo. Siempre fue invisible. Así que no nos importa la opinión de los oligarcas. Nos importa la verdad del pueblo. Gracias al pueblo de Venezuela. A esas mujeres que recorrieron un río entero. Porque los fascistas en el Táchira no le querían que dejar a votar. Ya votaron. La felicito mujer. Y pronto nos vamos a ver. La mujer venezolana siempre. El pueblo venezolano a la operación remate. Las UVC, el 4x4, el carnet de la patria. Vamos a una poderosa operación remate. Que haga historia definitiva este domingo 30 de julio. Domingo bendito de la patria. Milagro de la patria. Y que se sepa porque mientras hayan electores en los centros de votación estarán abiertos. O sea que todavía tienen chance. Todos los que están en este momento en colas, en grandes colas en los centros. Y los que no han salido todavía, que dejan todo para última hora. Como mucha gente. Pero que este remate nosotros sabemos que será tan importante como ha sido la participación durante todo el día. Nosotros, de verdad que nos sentimos bien orgullosos de este bravo pueblo. Y nos sentimos conmovidos. Como este pueblo no se rinde. Y como le mandan el mensaje a Chávez. Le dicen, por ti Chávez, por ti Chávez. Una patria hermosa. Nuestra gran cordillera. Nuestra gran montaña. Nuestra gran patria. Hoy, domingo 30 de julio, día de victoria. Llegó. Llovió. Tronó. Y relampagueó. Y la constituyente llegó. Que viva la victoria del pueblo.